Que la voz también tiene imagen Radiotv.mx Radiotv.mx presenta ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una misión más de Aures Imagen. Como todas las noches, ya es tradición, me acompaña mi compañero, socio y amigo. Yo soy Ariel García Beltrán. Te tardaste, te tardaste. Sí, pero no me agarraron como a ti. Bueno, les comentaba mi nombre. Me da mucho gusto que estemos en una ocasión más, como todos los jueves, con ustedes, aquí en su programa que es Aures Imagen. Estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos un programa muy padre con un buen amigo y también una persona muy importante para nuestro equipo, que es Gabriel Rendón. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel. ¡Ay, me encanta! Muy bien, Gabriel. Gabriel es fotógrafo profesional y el día de hoy vamos a platicar sobre todos estos tips que necesitamos conocer cuando queremos tomarnos fotografías un tanto caseras. También nos va a platicar de composición en algunas otras cosas, pero sobre todo el enfoque que le queremos dar es cómo utilizar estas fotografías o cuáles son las indicadas para las redes sociales. Las redes sociales han vuelto algo completamente básico. Nosotros si queremos trabajo, ahí es donde podemos basarnos un poco. Y también resulta muy interesante cómo, que ya lo hemos platicado en otros programas, las empresas cada vez se fijan más en nuestras publicaciones antes de contratarnos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Igual le platicamos un poquito, pero nuestro tema fundamental es acá con Gabriel Rendón. Gabriel Rendón, perdón. Y pues, sí me gustaría iniciar este programa preguntándote, Gabriel, que ya traemos como mucho el de... El Gabo. El Gabo. No, está bien. Pero no. Gabo. ¿Gabo? Sí, está bien. Ok, con Gabo. Gracias. Este, ¿cómo iniciaste en esto de la fotografía? ¿Qué fue lo que te gustó, qué te llamó la atención o por qué entraste como a dedicarte? Mira, yo estudié comunicación en la Universidad Panamericana y en el primer semestre yo estaba muy decidido a estudiar guionismo cinematográfico. Mi máximo era escribir historias para las películas, pero después me empecé a dar cuenta que básicamente cuando tú te despiertas y abres un refrigerador y sales de tu casa y ves la televisión, el mundo está plagado de imágenes. Básicamente el lenguaje de la imagen domina mucho más que cualquier otro tipo de comunicación. Y de hecho, ustedes mismos lo pueden ver, hace rato conversábamos. Gran parte de las decisiones que nosotros tomamos es sobre lo que vemos y lo que podemos percibir con los ojos. El 83% de las decisiones. Entonces, básicamente dije, aparte me fue muy bien en la clase de foto en el primer semestre y dije, no, porque esta no era mi vocación. Yo desde niño tenía cámaras de juguete y me gustaba mucho la foto, pero nunca lo había tomado como, nunca lo había pensado como una profesión. Entonces, durante la universidad me puse a trabajar, a hacer retratos y después tuve la oportunidad de colaborar en algunos festivales de cine, haciendo fotografía y he empezado como mi propio proyecto de fotografía freelance, haciendo retratos para personas, cubriendo eventos y vaya, es así como he empezado mi carrera de fotógrafo. Gabo, te conocemos hace poco más de dos años. Sí. Hace dos años pasaditos tenías 19. Sí. No, porque sí, sí, más o menos me tocó. No, 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 de verdad, tienes 22 años. Sí, tengo 22. Y tienes una trayectoria. Muy buena. Muy buena. Gracias. Nosotros podemos avalar el trabajo, nuestra página de internet y muchos de nuestros comunicados donde tenemos fotografía, son imágenes tuyas. Gracias. Y la gente cuando las ve, de verdad, nos han preguntado mucho que si quién es nuestro fotógrafo, por supuesto, no decimos la edad, no por otra cosa que por lo que normalmente lleva el comentar la edad. Cuando eres un profesional, la gente lo liga a, eres joven, eres un experto. En tu caso no es así. ¿Cómo has lidiado con esto? Bueno, pues, mira, para empezar, uno de los ejemplos que creo que tengo más presentes es que a mí me llevó la limitación de dar clases, pero la parte administrativa como que tenía esta duda de, oye, pero es que él sigue tomando clases, o sea, ¿cómo nos va a dar clases y él sigue siendo un estudiante? Entonces, creo que gran parte de la credibilidad se da también por la imagen. Vaya, ustedes tuvieron la experiencia como de estarme asesorando y fue como algo bien importante porque, vaya, yo trabajo con la imagen y sé que la gente se enamora de lo que ve y básicamente las decisiones son por la vista. Entonces, gran parte del trabajo que hice, bueno, que he logrado en cuestión de convencimiento y negociación se ha sido por un esfuerzo ahí pequeñito de imagen pública. La verdad, algo que me gusta mucho del trabajo que hace Gabo como fotógrafo, bien lo comentaste ahorita, muchas de las fotografías, si no es que su totalidad, son tomadas por Gabo y me gustó que cuando estábamos en la sesión es muy respetable cómo se manejan todos los fotógrafos, ¿no? Cada quien como que tiene su enfoque y está bien, pero yo creo que el de Gabo, el que maneja Gabo o esa sensibilidad que tiene Gabo es muy buena porque estábamos en la sesión y estás acostumbrada a que un fotógrafo te diga, no, pues así, o sea, o párate así, o cosa, o la risa y muchas veces sí llegamos a ver fotografías un poco que se ven muy pose y lo que Gabo nos dijo es, ustedes anden ahí, sean ustedes mismos, sean ustedes, yo voy a ir captando momentos. Eso es lo que hace Gabo y es algo que nos identificamos mucho porque respeta la esencia, yo creo que de todos sus clientes. Bueno, hay algo que debe ser bien sabido por todos, siempre que hay una cámara enfrente de nosotros, hay una pose, o sea, no hay forma de evitarlo porque, de hecho, o sea, ahorita que tengo la cámara enfrente, me siento como intimidado. O sea, siempre, 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 porque, ¿sabes? Es algo que ha tenido el hombre de toda la vida. O sea, hay muchos mitos y pregúntale a los abuelos o a generaciones más grandes, sobre tu reflejo, ¿no? No, pues es que, este, si tú ves tu reflejo en no sé qué, si se rompe un espejo, pasa algo. Entonces, el hecho que algo grave nuestra imagen impone y es un, es un efecto natural. De hecho, en algunas culturas, el hecho de que les tomaran fotografía, pensaban que les robaban el alma. Sí, 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 y de hecho, o sea, es parte como de la historia, pues, con un poco de suspenso y terror de la foto que, digo, al principio se fotografiaban muertos porque como estaban quietos, se les podía tomar fotos por mucho tiempo. Creo que es bien importante trabajar lo de la pose y ya ahorita lo hablaremos más, pero si tú eres de las personas que dicen, no, es que me siento muy nervioso porque hay una cámara enfrente, o sea, no te preocupes, toda la gente en algún momento siente esa intimidación. Claro. Y posar es algo que se va a dar de una forma intrínseca. Ahora, la cuestión es poderlo regular un poco para que no parezcas una tabla y estés todo cuadrado. O tampoco que estés todo jorobado y que no te veas bien. Yo, yo recuerdo perfecto, era como, a ver, esa cara, no sé en qué estabas pensando, pero vuelve a eso, entonces. Que es difícil, ¿eh? Sí, claro. Como de, justamente, eso que estabas haciendo, vuelve a la serie. ¿Qué hice? Sí, o sea, que estaba pensando, que estaba haciendo, es difícil, pero las fotos, la verdad, a mí me gustaron. Sí, por supuesto. Me gustaron mucho. Más la segunda sesión, porque la primera no quisiste utilizar ninguna. Sí, la primera eran los nervios muy intensos. Sí, a mí me parece como muy curioso esto que comentas porque hemos estado trabajando contigo en una asesoría todavía más, más intensa en esta semana y, y justo el hecho cuando nosotros estábamos observando para, para ver ciertas cosas, tú te sientes intimidado. Entonces te decíamos, bueno, para que sientas lo que, lo que tu cliente siente en ese momento, porque sí en realidad impone bastante una cámara como tal. Entonces, por ejemplo, algún consejo como los que tú nos diste que le puedas decir a nuestro público que puedan realizar cuando tengan una cámara enfrente. Ah, básicamente un poco de ejercicios de, bueno, también yo en la universidad estuve en la compañía de teatro y entré sobre todo porque quería entender mucho sobre expresión corporal. Una cosa bien cierta es que una reacción que tenemos las personas es empezar a poner todo duro. La espalda, los hombros, las expresiones, mucha rigidez y eso hace que se vea en la foto. ¿Qué es lo que yo hago con las personas al momento que se quieren retratar? Ahora, ponemos los hombros bien duros, apretamos todo y lo dejamos salir poco a poco. Eso va a hacer que se vaya relajando poco a poco la persona. Ahora, también hay que pensar muy bien en cómo nos estamos parando porque eso es muy importante en el momento de tomar foto porque no es lo mismo que yo esté parado de frente a que te dé un poco de perfil y voltee a verte. Esto va a hacer que se marque una diagonal y que la foto sea más interesante. Ayuda tanto a tu retrato como al fotógrafo que está trabajando. Porque de la otra manera aparece la foto de tu pasaporte, la foto de tu visa, o la de tu título, donde estás absolutamente rígido porque es necesario para. Sí, o sea, básicamente, yo lo que hago son esos dos ejercicios. Más bien, el que ya les enseñé de ponerte duro y luego soltarlo y también hacer muecas. Porque la sonrisa luego sale falsa. O sea, hay gente que te sonríe y te sonríe. No. O sea, básicamente lo que puedes hacer. Ese me acuerdo perfecto. Ajá. Inflar los cachetes y relajar los músculos. Y hacer, no, ahora también es bien importante porque cuando tú sonríes, es fundamental para una buena foto que se vean los dientes. ¿Por qué? Porque una sonrisa pintada es falsa. O sea, no estás compartiendo algo. Gabo, pero. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con las personas que tienen como algún problema o que se sienten como incómodas con su dentadura que tú dices? Ahorita nos estás diciendo, ¿no? Se deben de ver los dientes, pero que están como muy acostumbrados como el de. Claro. Dos cosas. ¿Qué pasa ahí? Ahí, por ejemplo, cuando yo tengo a alguien que tiene algún problema con su dentadura, trato de que nada más se vea el borde. Poquitito. Como la punta. Pero sí es importante porque sí hago, sí, o sea, si yo ya yo te sonrío. Claro. Estás apretando los labios. O sea, esto no es una sonrisa que se sienta sincera. O sea, cuando tú te ríes con tus amigos, no te ríes. A menos de que tengas ese trauma, pero se siente falso. Pero es un personaje de comedia que te ríes así. No. O sea, te ríes y te ríes. Mostrando los dientes. Sí muestras los dientes, claro. O sea, es fundamental para una foto mostrar, aunque sea mínimamente, la parte de los dientes de arriba. Ok. Ya ves. No, eso es justo lo que yo le pregunto. O sea, ahorita hay que ponernos de perfil. Claro, Chris, vamos a cambiar ahora la... Y de hecho, digo, depende de muchas situaciones y como ustedes lo han dicho otras veces, lo que se quiera comunicar. Exacto. Pero, digo, la idea de hoy es revisar como varios lugares en donde se necesita una foto y por qué es importante tener de una u otra forma. Pero, en mi experiencia, fotos para LinkedIn, que es como un perfil más profesional, incluso para Tinder, es fundamental tener una sonrisa. Para las redes sociales de contacto. Buscar pareja. Buscar pareja. Ajá. O sea, es muy importante. Bueno, creo que eso que comentas ahorita, lo habíamos comentado en un programa pasado, que tiene mucho que ver el objetivo en Tinder y todas estas plataformas para buscar una pareja, que es lo que quieras. O sea, si quieres una relación ocasional, pues sí, tómate la foto un poco sensual. Sensual, sensual, por favor, sensual. Pero si quieres una relación a lo mejor que no sea de una noche, pues tómate una foto como la que a lo mejor subirías a Facebook o alguna otra plataforma que no te veas tan mostrando tanto cuerpo. Pues bueno, te diré, te diré porque Facebook se convierte también ya en un escaparate para mostrar el cuerpo. Es que hay una cuestión bien interesante. Para que tú tengas una foto en Tinder, tiene que pasar antes por tu Facebook. Ok. O sea, tienes que subirla a Facebook para que la aplicación la pueda dirigir. Te la lleve. Y no significa que utilice Tinder, ¿verdad? Pero has investigado. Pero he investigado a profundidad. El primo de una amiga me ha comentado. Me comentaron. No, 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 pero sí. O sea, tú, tú para tener la foto en Facebook, bueno, en Tinder tienes que, tiene que pasar por Facebook. Y vaya, lo que tiene Facebook es que de una forma como un tanto misteriosa ha integrado la parte de LinkedIn profesional porque hay mucha gente que recluta gente a través de Facebook. Sí, claro. Y también pasa mucho que hay alguien que te agrega y que dice, ah, ¿qué onda? Vi tus fotos. Vamos por un café. Cuando, cuando bien, cuando bien nos va. El café es una buena opción. Sí, claro. Sí, sí, sí. No, pero sí es bien importante. Creo que ahora más que antes, digo, retrocedamos 30 años. Hace 30 años los currículums no tenían como por qué tener una imagen o al momento de reclutar no tenías por qué preocupar hasta la entrevista. Claro. Ahora, antes incluso de que la gente lea tu currículum, ve tu foto. Ve tu foto. Claro. Ve tu foto y ve, ve el extracto, pero seamos sinceros, tú cuando estás buscando a alguien en LinkedIn, no te detienes a ver, ah, claro, este, tiene un diplomado en encuadernación japonesa. Lo primero que te llama la atención es la foto y esa es la realidad. No, aparte, hay puestos que es necesario. Claro. Tener una buena imagen y es primordial. Creo que ningún reclutador, o bueno, creo que en todas, este, las plataformas se pide, ay, pensé que era la niña del aro, pero te lo juro que yo iba a salir como corriendo. Esta foto que tenemos es, 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 es bien curiosa y qué bueno que la tenemos aquí. Si vemos la imagen que está a la izquierda, esta chica tiene una iluminación que nosotros llamamos luz difusa. Es la misma mujer, con diferentes tipos de luz. Pero acá la poseyó el diablo. Pero en la derecha está poseída. No, 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 pero, pero es que es bien, bien importante, digo, ahorita que empezamos a hablar un poco de las redes sociales, pasa mucho que como en la foto de la derecha, nos tomamos la foto en donde sea. Por ejemplo, digo, aquí tenemos esta luz que nos está iluminando un poco de frente, diferente, pero si tuviéramos, como en las casas, nada más los focos, se nos van a marcar las ojeras. ¿Podemos regresar a la imagen de la chica para verlo? Haz de cuenta, en la imagen de la derecha vean cómo parece un mapache y que está poseída por el diablo. Todo lo que no quieres que se vea, güey. Porque la luz viene desde arriba y es un tipo de iluminación que llamamos luz dura. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo. Cuando la luz viene de la fuente directa, sin que nada esté filtrando la luz, es una luz dura. La luz difusa viene de ventanas, cuando están en la sombra, incluso ustedes seguramente han visto la grabación de algún comercial, una telenovela, al making of de algún video y se ve como se ponen grandes placas de tela para difuminar la luz. Ok. Cuando la luz está difusa, se marcan menos las arrugas, se ilumina mejor el rostro y lo puedes apreciar de una mejor forma y aparte de todo, bueno, ya dependiendo de la caja de luz que se utilice, pero se puede incluso ver mejor el cabello o hacer efectos distintos. Cuando tienen. Perdón, Gabo, ¿el tipo de iluminación te puede agregar volumen? O sea, ¿te puede hacer como más cachetoncita o como la parte de la papada o cosas así? Sí, no, por ejemplo, yo el fin de semana no me dieron permiso de enseñar estas fotos, pero más bien la semana pasada hice un shooting y esta chica quería posar en lencería. Le dije, ok, pero no era una chica que tuviera un cuerpo súper ejercitado, sino que sí tenía como gorditos. Entonces, la desventaja de la luz difusa es que la luz difusa nos va a iluminar todo. Va a marcar básicamente todo, pero si tenemos una luz dura, se marcan sombras y las sombras nos ayudan a afilar más. Ahora, es ventajas, desventajas, porque con una luz dura se marca el acné, puedes ver imperfecciones, todos los detalles para personas como actores que necesitan mostrar como el gesto, las arrugas, hasta el último detalle. Hay una foto dramática. Está padre, exactamente, o sea, sobre todo los headshots, lo pronuncié muy chistoso, los headshots, headshots, ay Dios mío. Haz de cuenta que básicamente cuando tú fotografías a un actor, necesitas que se vea su expresión facial, no que se le vea una cara nacarada que no le ha tocado nada. Cuando tú quieres que tu piel se vea totalmente lisa y no tienes como problema con los cachetes o con alguna cuestión, una luz difusa es la opción. Ahora, la hora del día también es importante, porque de hecho yo tuve un problema en la universidad, me peleé con el fotógrafo que tomó mi foto de graduación, porque se le ocurre tomar la foto a las 2 de la tarde. Gente, a las 2 de la tarde es el peor momento en el que nos podemos tomar fotos. ¿Por qué? Porque el sol viene desde acá, es más, voy a hacer una prueba con la parada de mi teléfono. Digo, ¿podemos apagar la luz? Bueno, no. No. Pero si yo tengo la luz desde acá y creo que si se alcanza a ver, se me va a marcar mucho la ojera. Ahora, esta es luz de las 2 de la tarde. Si yo en cambio me fotografío como, ¿qué será? A las 5 o 6 que viene el atardecer, la luz la tengo acá o acá. Se va a iluminar mucho mejor mi rostro y no se van a ver las imperfecciones. A que como normalmente estamos acostumbrados, en casa, en la sala o en cualquier lugar, tenemos una luz de este tipo. Que es como el efecto que buscamos cuando queremos asustar a alguien con la lámpara acá abajo. Pero no necesitamos hacerlo cuando lo haces. Tengo conocidos arquitectos con los que me peleo mucho. Yo les digo, es que ¿cómo es posible que tú trates de iluminar así un lugar? ¿Por qué? Porque la gente no se ve bien, no está pensado para que nos apreciemos del todo. Digo, es lo más práctico porque así está el sol. Claro. Pero nosotros vemos mejor y piensen un poco en, no sé, cuentos o leyendas, las historias de Alejandro Magno. Los ejércitos que vencían y que derrotaban era porque tenían el sol detrás y porque podían ver perfectamente cuando los otros lo tenían en contra. O sea, la luz es algo bien importante al momento. Entonces, ¿qué horario es mejor para tomarnos una fotografía? Si ustedes están en la calle o están en algún lugar bonito de vacaciones, quieren que se vea el paisaje, es o muy temprano del amanecer hasta las 9 de la mañana máximo o dos horas antes del atardecer. ¿Por qué? Porque tenemos el sol de una forma horizontal y es una luz dura, pero como es una luz dura que nos da de frente, no se nos marcan las sombras. Claro. De hecho, los shootings que nos hiciste fueron muy temprano. Exactamente. Nos reuníamos muy temprano. Muy temprano o en lugares donde hubiera sombra. Claro. Y a mí lo que me encantó fue que cuando yo le digo a personas, esta foto me la tomaron aquí, no lo pueden creer. No lo pueden creer porque dicen, no, es que se ve padrísimo. Digo, es una composición en la cual se pierde el lugar real como tal y aparece algo padrísimo. Claro. No es porque hayamos salido nosotros, pero la verdad quedamos muy padres. Y bueno, es un tema muy interesante que todavía ha dado para mucho. Hay muchos tips que Gabo nos puede dar para tomarnos las selfies, todas estas cuestiones de fotografía. Pero, ¿les parece si primero vamos a una pausa musical? Ok. Regresamos ahora a esa imagen con Gabo Rendón. Nos vemos. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX Radio TV punto MX Radio TV punto MX Radio TV tú Radio TV punto MX Radio TV punto MX Radio TV tu Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX Radio TV punto MX Radio TV Regresamos ahora es imagen con nuestro invitado Gabriel Rendón Fotógrafo profesional que nos está ayudando a dar todos estos tips De lo que debemos hacer y que hay que evitar para las fotografías Selfies o cualquier tipo de fotografías que nos tomemos en especial Que es el tema que vamos a tocar ya dentro de poco para las redes sociales Creo que tenemos algunos ejemplos y ahorita los vamos a ir pasando Vamos a hacer una especie de análisis de examen de fotografías de Facebook Ok tenemos esta foto Es mi foto de perfil de Facebook Es la foto de Nancy de Facebook Ok para empezar cuando nosotros la cuestión de la risa es justo lo que hablaba No estás como teniendo una sonrisa súper falsa pero es una sonrisa No es súper falsa es medio falsa No claro que no Más bien me refiero a que está bien se ven los dientes y todo Si fuera una foto para para algo profesional pues yo te te recomendaría que no saliera otra persona Sí claro mi mamá y no Que de hecho cabo que bueno que comentas eso porque justo eso sucede Me tocó ver curriclums donde la persona se recorta y se ve que hay alguien más Entonces no es algo profesional Quizá la gente no se dé cuenta cuando se hace el recorto O sea imaginen que volamos la mitad de la foto y la mamá de Nancy se va La señora Lulú Se ve el recorto Bueno quizá la gente o sea normalmente no pero los que hacemos fotografía Se ve Nos damos cuenta porque alrededor de la foto hay una curvatura que se da en el lente Y se ve cortada Otra cuestión Si se dan cuenta la mamá de Nancy está en sombra Porque la luz viene un poquito como de lado Si esta misma foto la hubieran tomado girando O sea es decir no sé si pueda aparecer yo en pantalla para que se entienda mejor O sea ellos tomaron la foto así Si en vez de tomar la foto así hubieran simplemente hecho esto hubieran salido mejor iluminadas Porque la luz viene de un ladito es más podemos volver a ver la foto O sea la luz está entrando y se ve ahí en el cabello de Nancy La luz viene de lado Si quieres que tenga o sea que en tu foto la piel se vea mucho mejor de frente Ahora este tipo de iluminación lateral se utiliza mucho para dar efectos más dramáticos Ok Si tú eres una modelo Si eres actriz Si quieres o si eres una editora de moda O algún trabajo en donde necesites mucho impacto Por supuesto que te voy a decir De lado para que se marque mucho el volumen de tu rostro Pero si quieres algo mucho más amable y más accesible Que se vea mejor De frente Ok Es más vamos con otra foto si se puede Si de Ariel por favor A ver que vas a sacar Gris Ay no yo voy a decir Yo si tengo que decir algo Esa fotografía se la tomó Gabo Entonces obviamente que va a decir Pues que está super padre Claro Perfecto Perfecto Bueno justo lo que comentábamos hace rato Esto De las sombras La gente no sabe ni siquiera donde se tomó Porque tiene Hay una difuminación muy padre en la parte de atrás Es una pared que está contra esquina de mi casa Si Y esto que fue debajo de un árbol Está padrísimo porque se filtra Entonces eso que creaste Ese ambiente que creaste a mí me pareció genial Claro La luz y la sombra que estás manejando en esa foto La verdad es muy buena Además el modelo bueno Yo tengo Bueno ya tiene como dos años esta foto Un poquito Sí Sería joven Ariel Ya he cambiado un poco de estilo Si yo revisara igual diría que no estás tan bien iluminado O sea ya viendo la perspectiva Pero pues tu profesión es muy diferente O sea no es También eso hay que pensar Depende del objetivo y la audiencia que queramos alcanzar Si tú me vendieras esta foto Y me dijeras que eres animador de fiestas infantiles Por supuesto que no te voy a contratar Claro pero lo que platicamos Pero justo hablábamos Era que nuestro estilo Tu estilo grama Con mi dramatismo Exactamente tú me dijiste Tengo ciertos tintes dramáticos Quiero resaltarlos Porque necesito Demostrar este impacto en las personas Entonces dijimos Ok Vamos a hacer justamente lo que te decía Una luz que viene un tanto de lado Que se marquen luces y sombras Y va Hacemos el retrato La siguiente foto Yo se debe de aclarar Varios puntos Fue una foto en vacaciones Fue una foto No aclares nada No Que es justamente lo que Gabo estaba diciendo Creo que era las Dos de la tarde Cuando me tomé la foto Entonces Por si ven Ahí ya Si saliste mal Todo es culpa de la luz Ok Es su Es la hermana menor de Nancy Ok Varias cosas Está bien que cuando nos tomemos una selfie A más o menos Como a doce del día Dos de la tarde Subamos el teléfono Y hagamos esto ¿Por qué? Porque la luz viene de arriba Entonces estamos buscando nuestra luz Pero El riesgo es que se marquen mucho Sí, claro O sea, si te das cuenta En la foto Estas líneas Aquí O sea, debajo de los párpados O sea, se muestra como Justamente como todas estas líneas Y no es que No es que realmente estés así Pero No es que sí, Pedro Pero se exagera mucho Ahora Otra cosa Por lo general No No Hacemos encuadres En articulaciones Ni en la cabeza ¿Por qué? Porque parece que no tienes como la mitad de esto Ok Tiene que ser completo Cuando nosotros estamos tomando fotos de personas Nunca cortamos en muñecas Nunca cortamos en codo Nunca cortamos en rodillas Cuando hay una foto de una persona cortada a las rodillas Parece que está Que está coja O cuando Cuando encuadras aquí en la cabeza Es más Podemos regresar a la foto de Ariel Si Está cortado No, él está cortado a la altura del pecho Eso es lo ideal Eso es un primer plano Ok Si yo lo rebanara Es más, imagínense la foto Si yo lo rebanara al cuello Parecería que es una cabeza que me está hablando Como en los Power Rangers Entonces, si se van a tomar fotos Traten de No cortar nunca el cuello No cortar articulaciones Porque tal cual parece que estás rebanando a la persona O sea, recientemente Este, en una clase hicimos fotos de De una modelo Y le pedimos que tomara el rebote de esta forma Y la foto Le cortaron los brazos acá Y parecía que estaba manca Claro No es el chiste Siempre hay que cuidar mucho En donde hacemos el corte Y en la foto Tú y Anansi Solo utilizamos los cortes Este, en la cabeza Cuando es Algo que llamamos un close up O un primer, primerísimo plano Ok Que es una foto de esto Pero es Ya para mostrar todo Y es muy invasivo Es muy invasivo Este tipo de fotos se utiliza más En fotos dermatológicas O para fotos ya con un sentido mucho más artístico No tanto comercial Yo, si quieren tomarse una foto Les recomendaría No se corten la cara En ningún momento Bueno, del uno al diez Tú como experto ¿Cómo ves mi foto? Podemos volver a verla Podemos volver a verla Podemos volver a verla Bueno, puedo ir mejorando Si en esta vida Hay que aprender cosas nuevas Y para la próxima Prometo no rebanarme Sí, mira Primeras es que estás rebanada, ¿no? Igual La otra es el tipo de luz Y que le metiste como un filtro Para meter más contraste Ay, le metiste filtros Ah, hay mucha gente ¿Qué es esto? No, no, no No, no No tienes filtros Pero me veía como Por la luz yo creo Me veía como extraña de rostro La gente utiliza esto Para quitar arrugas A ver, no, si Eres extraña del rostro Deja hablar a Gabo Perdón, Gabo No, no te preocupes Mira No sé si alguien Alguien le gusta Madonna aquí Madonna No me encanta Pero Madonna abusa de estos Si tú ves un video Un concierto de ella Tiene muchísimo contraste Entonces su cara se ve blanca Blanca, blanca No se le ve ni una arruga Entonces mucha gente dice Ah, claro Voy a contrastar mi cara Hasta el extremo Para que no sea Pero, rezos Se ve falso Se ve editado poco profesionalmente Y también la otra cuestión Y no digo que Madonna sea poco profesional Pero es un ejemplo de como el contraste ayuda a eliminar imperfecciones del rostro En un teléfono no funciona tanto Es más Podrías poner una imagen del De su último concierto Del MDNA Por favor Para verlo Oye, pero eso que comentas Gabo Es muy cierto Hace poquito estuvo circulando una foto en Facebook De una chava que se hizo como filtro y filtro y filtro y filtro Y se borró la nariz O sea, se veía la foto Era una foto de frente Y no se le veía a nadie Parecía como caricatura donde te ponen los puntitos Ajá, exacto Y yo creo que ahí sí abusas Cuando tú utilizas filtros Haces que la imagen se vea como Bueno, es que pierde justamente ese profesionalismo Entonces, yo lo que les recomendaría es que utilizaran un filtro Y que no sea un filtro demasiado O sea, que marque demasiado la foto Como muy pesado Exactamente De hecho Básicamente yo por ejemplo Cuando le hago tratamiento a una foto Básicamente le muevo Incluso las luces y todo Pero no trato de no marcarle tanto el contraste A menos que esa sea la intención O sea, y si ustedes quieren como Acercarse a las personas Y que se vean más confiables en redes sociales La idea es este Ah, por ejemplo Esta es una foto de ese concierto En el DVD Cuando empezaron a hacer este La promoción No se veía así Esta es una luz que sacaron Bueno, esta es una foto que está bien expuesta Para el momento en que se comercializó Contrastaron más Y la piel se le ve súper blanca Si alguien por ahí tiene la oportunidad de ver el DVD Se va a dar a cuenta de lo que digo Oye, eso es cierto Yo siempre he visto sus fotos como muy Muy blancas Que no se le ve como Fantasmagórica Ajá, sus videos musicales y todo Es porque justamente Este Se quitan muchas imperfecciones Y digo Es como un ejemplo Vamos a la siguiente foto Porque no voy a dejar pasar esta oportunidad Y es una fotografía de Ariel García Beltrán A ver, ¿qué preparaste? Espero que no me ha ido muy mal Ok, ahí vienen varias cuestiones Dilo, es una foto que te tomaste socialmente O sea, no hay como tanto de Ah, cuida la luz, cuida esto Que sí lo podemos hacer Pero se nos pasan los detalles Los fotógrafos de eventos sociales Siempre llevan un flash consigo Entonces ese flash ayuda a que no pase esto O sea, que no lo traía Era lo que yo les comentaba Cuando nosotros estamos como en lugares cerrados Y hay una iluminación La iluminación no está pensada para hacer fotos Y es incluso algo que yo le digo De repente a las novias que me hablan para hacer fotos Si tú haces una fiesta de noche Y sabes que el salón no está bien iluminado Tú también eres responsable Que no salgan buenas fotos Porque la iluminación no está acorde a Entonces, por ejemplo Estabas en una exposición Sí, era una expo, una galería Ok, la luz está pensada Para que se vean las obras Sí, de hecho No para que se vea la gente Perfectamente como baña O sea, la luz va dirigida ahí Pero no a las personas Entonces, si se dan cuenta Ariel apenas si se ve Los ojos se le ven muy oscuros Las peloneras Ajá, como que te brilla No, aparte Ahí te da todo el sol Ahí La luz Varios Varios tips O sea, tomar la foto con flash O sea, si tienes el teléfono Si tú tienes una cámara Puedes utilizar el flash integrado de tu cámara Si se dan una vuelta por el centro En la calle de Donceles Venden ahí unos accesorios para flash de cámara Que hace que se difumine la luz Ok El puro flash de cámara Va a ser un efecto de demasiada luz Y va a planar todo Porque es una luz muy fuerte Efecto Madonna Exactamente Cuando tú pones un difusor O incluso un papel albanene Hay gente que O sea, por ejemplo Tiene la cámara Como lo hubiera traído Este Pone una tarjeta de presentación Entonces el flash Se rebota en el techo Ilumina un poco Más suavemente A las personas Entonces Siempre en ese tipo de situaciones En donde estamos en un espacio Con la luz desde arriba Yo les recomiendo Saquen el flash Y saquen un flash E intentenlo difuminar Porque si no Va a pasar esto Que no se ven las personas Y de hecho Hay un tipo de iluminación Que se utiliza en fotografía El beauty dish Que justamente hace eso Que se utiliza para comerciales De cabello Que te ilumina redondo Si tú tienes un Si ustedes en casa Tienen un espejo Que tiene la luz De forma redonda O rectangular Alrededor Es lo mejor Que puede haber Para tomarse una foto Casera Porque los está iluminando De una forma horizontal Ahora En colores de luz También hay una luz Que te favorece más Que otra La gente Piensa que Toda la luz Es blanca Todos Piensan eso Y la verdad Es que no Si cuando sales a la calle A veces te das cuenta Que hay unos focos amarillos Pero en realidad La luz tiene una gama Que va Desde azules muy fríos Hasta Colores Muy cálidos Cálidos Como Verdes Es una gama muy grande Que conviene más Depende del tono de piel Si es muy cierto Que hay personas Que dicen Ay es que a los morenos Les va la luz amarilla No es cierto Hay morenos fríos Exactamente Que les queda la luz fría Que la luz amarilla Los hace ver Pálidos Pálidos Como enfermos Por color amarillo Por ejemplo Por ejemplo Ahorita la luz Que llega Y el tono Y todo Nunca O sea bueno Yo ahorita me estoy viendo Y estoy diciendo Me veo súper oscura O sea la verdad Sabes que Lo que pasa es que se ve tu alma Entonces No mira Hay una cuestión Aquí por ejemplo Está intercalado Esto para tomar fotos No está padre Porque son distintos colores de luz Las cámaras normalmente Y hasta los teléfonos Bueno más que nada Los teléfonos antiguos O las cámaras compactas Con las que vas de viaje Tienen algo que se llama Balanza de blancos White balance Una W Una W y una B Que tiene un iconito De día nublado De sol Y justamente son unos filtros Para compensar el color Que estamos tomando Las fotos Entonces La idea siempre Es que la luz sea blanca Blanca totalmente Ni fría ni cálida Para tomar fotografías Pero si A algunas personas Les conviene más Que la luz que les ilumine Sea fría Para que la piel Se les vea Pues más clara Y que marque más contraste Y también hay gente A la que le conviene más Que sea dorada Para que su piel Se vea bronceada Que para esto existen Estas Que seguramente hemos visto Shootings de profesionales Claro Donde tienen unas pantas ¿Cómo se llaman? Rebotes Unos rebotes Y puede ser dorado O puede ser blanco Sí, sí, sí Ahora Ahora hay que tener cuidado Por ejemplo Muchas veces en casa Resulta que se nos funde un foco Y lo reemplazamos Con otro foco Pero resulta que es cálido Y no nos importa Cuando tomamos las fotos Sí importa mucho Claro Porque se ve mucho La diferencia de colores Y mientras un lado De tu cara Se está iluminando De hecho la foto Que estábamos viendo Tuya en la exposición No sé si la podemos volver A ver Sí, ponla muchas veces Porque eso sí me gusta Este, ah no La anterior La de blanco y negro No, no, no Es que de hecho La recordaba No, no, no Sí me refería a la de la exposición Ah, perdón Este, la recordaba Con distintos colores Pero aquí por ejemplo La luz sí es blanca Pero es un tanto verdosa Boquitito O sea Las luces de hospitales Estas largas Ajá Las de La gente las ve blancas Pero en realidad Tienen una coloración verde Entonces si estamos En un lugar iluminado así Es muy probable Que nuestra piel se vea enferma Y eso como en un hospital Como que no ayuda No No, es como contradictorio Sí, sí, sí Pero es el tipo de luz Incluso en las escuelas O en muchos lados Este tipo de luz Florescente Es muy común Que tenga como este toque Si ustedes ven películas De, no sé De detectives O cuestiones así Piensen en las escenas En que están en la morgue Que son unas luces verdes Sí, claro O sea que claro Es una exageración del color Pero básicamente así es Si nosotros Si ustedes van caminando Por la calle Vean como La luz es de distintos colores Por pequeños tonos Pero sí Entonces hay que tener Yo les recomendaría Fíjense que O sea la luz directa del sol O que Todas las luces Que están usando en su casa Sean más o menos Del mismo foco Ahora Igual durante el día Cambia la iluminación Si ustedes se levantan Antes del amanecer Tenemos Lo que llamamos La hora azul O la hora de penumbra En donde tenemos Una luz azul Muy profunda Que nos sirve Para tomar fotos Muy azulosas Pero eso se utiliza Más como para cosas artísticas No se los recomendaría Para algo profesional Incluso la luz del atardecer Es un poco más cálida Claro Cuando nosotros Tomamos las fotos Justo al atardecer Va a ser Totalmente cálida Si nos adelantamos Una o dos horas Es más Si ponen sus dedos En el horizonte Cada dedo son 15 minutos Entonces Si el sol Está a dos palmas Significa que faltan Dos horas para atardecer Y eso nos va a dar Ya una luz Este Blanca Pero que llega De una forma horizontal O sea favorecedora Sí Es muy favorecedora Y aparte Como llega un poquito Desde arriba Ilumina muy bien Esta parte de los ojos Y nos puede afilar Se te da pómulo Y te afila la papá Que es algo que normalmente Estamos buscando Ahora Gabo Perdón Selfies Que uno normalmente Para estas plataformas De redes sociales Es lo que utilizamos O sea no es tanto de Oye me tomas la foto O contratamos a alguien Si no es más El utilizar la selfie Danos recomendaciones Para una fotografía Bien Y que la podamos utilizar En la parte profesional Ok ¿Y para qué red? Y para qué red O sea si Miren las selfies Es todo un caso De hecho no sé si Allá en producción Nos pudieran ayudar A poner Ay creo que No me están escuchando Pero bueno No sé si nos puedes ayudar A poner una canción Que se llama Let me take a selfie En YouTube Tratemos de buscarla Es que es un perfecto ejemplo Bueno resulta que La palabra selfie Es una gran construcción De mercadotecnia Que se hizo desde hace Mucho tiempo Ustedes recordarán Los Oscars Cuando Ellen bajó Y se tomó una foto Con su tel celular ¿Qué marca ustedes pensarían Que estuvo detrás de esto? Bueno la marca Que estuvo detrás No fue la marca del celular Ni fueron los Oscars Fueron los que tenían La patente del selfie stick El palito este Que vemos que venden ahorita En todos lados Ellos hicieron Una construcción mercadológica Para que la gente Utilizara la palabra selfie Y después El autorretrato Que existe Desde toda la vida Tuvieron una palabra Que fuera mercadológicamente Interesante Entonces El hecho de tú Extender el brazo Y tomarte la foto Por algunas razones Podría considerarse Muy poco profesional ¿Por qué? Porque siempre se termina Viendo el brazo Exacto Es más El selfie stick Si te ayuda un tanto Porque no estás tú O sea tú no estás Haciendo esto Que implica Que estás tomando la foto Sino que Se puede ver Como un poco más discreto Menos informal Porque también La pose Involucra mucho O sea El hecho de que O sea si yo estoy Como así tumbado Y me tomo una foto No es lo mismo Que esté yo bien parado Además El área del axil Es un área Muy delicada Para la composición fotográfica Hasta donde yo sé Sí No, no, no O sea Hay gente que Tiene la piel muy maltratada O un gordito Y se nota Entonces El hecho de que se vea Puede ser problemático O el brazo La mujer Me veo muy brazuda Y pues ya la foto Ya no le gustó Entonces Yo ahí lo que les recomendaría De selfies Es la primera opción Que Traten de que No se note tanto el brazo Que no sea como Una selfie tan complicada O sea Más o menos Es más voy a hacer el experimento O sea que se vea Y es que es difícil Porque incluso tu cuerpo Se ve como Tienes que ir como de lado Exactamente Pero hay gente Que es súper experta O sea Se contorsionan Cañón Claro Y logran unas poses O sea que la foto Se ve súper padre Pero Se ve padre Pero no es una foto Que yo pondría Como para Si son niñas Que van a ser modelos Adelante O sea no hay ningún problema Hubo un video ahí Que se hizo muy viral De Barbie Noble Enseñando a hacer una selfie Y es que es cierto O sea Hay ciertos perfiles De hecho creo que ya Nos van a poner aquí Este video se hizo muy popular Y tal cual Era una dinámica En donde tú Ponías el hashtag Selfie en Instagram Y la En el video musical Empezaban a poner Este Pues la selfie Entonces justamente Lo que Esta canción Es la canción Odiosa de la selfie Exactamente Que bueno que no tenemos audio Porque Pero es parte De 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 esta construcción Mercadológica Que se hizo Para Para los teléfonos Que ayuda a vender Selfie stick Que ahora la gente Se preocupa Por la calidad De De fotografía Del teléfono Y bueno vaya Es como Lo Digamos que Yo pienso Que la selfie No es tan profesional Es más Estamos viendo Muchas muchas selfies Y no encuentro Casi ninguna Que yo pudiera poner En un currículum Si no La verdad Nunca nos preocupamos Por eso De Ah la foto Que tengo en Facebook La voy a poner Como currículum No Y ahorita Es el método De muchos reclutadores Claro Es más Si alguien más Les puede tomar la foto Es mucho mejor Ok ¿Por qué? Porque hay cierta distancia Porque acercarte demasiado Es demasiado invasivo Porque tu cuerpo Y porque se pierde Además Entre más te acerques Más se distorsiona tu cara Eso hay que tenerlo Muy consciente Si yo me tomo una foto Desde acá Las proporciones Van a variar A que si la tomo más lejana Ok entonces Primer punto Que alguien más Nos tome la foto La foto Segundo No de pasaporte No de pasaporte O sea Puedes ponerte un poco De perfil De perfil Y viendo Tratando de De ser un Yo sé que la gente Dice es que no Nadie es natural Posando Pero si se puede O sea relájate Se puede ver más relajado Se puede ver más natural Exactamente Relaja los hombros Y sonríe Eso es importante Yo les recomendaría Que si quieren una foto Así Padre Si buscaran un fotógrafo Que les hiciera el buen trabajo ¿Por qué? Porque va a saber Cómo iluminarlos Porque les va a decir Si no está bien el maquillaje Porque les va a poder Hacer recomendaciones De ropa O qué utilizar O ponerse Si es Si es alguien como profesional Y también porque vas a ver En qué formatos entregarlas Y en qué tamaños O sea evidentemente Por ejemplo Mucha gente sube cualquier foto A Facebook Y no están conscientes De que ahorita el formato Para foto en Facebook Para que se vea más Es de 500 píxeles Por 500 píxeles Y la gente sube cualquier proporción Y lo que haces Ajustarte Y pierdes Y se pierde espacio Y ya no se ve tan grande Ok Entonces Básicamente Si les recomendaría Si no tienen la oportunidad Del tiempo Las ganas Hay cámaras Que se llaman Subcompactas Que hay como muchas marcas Que son buenas Sin necesariamente Ser extremadamente caras Ok Entonces Se nos está yendo el tiempo Te quiero preguntar nada más En cuáles Plataformas Además de La que ya nos comentaste De Bueno ¿Cuáles sonreímos? ¿En cuáles no? En Facebook Igual no importa En Facebook Porque sea como muy personal Pero en LinkedIn Por ejemplo En Facebook De hecho en LinkedIn Es donde yo considero Más importante un sonreír Ok Porque cuando tú Buscas un trabajo Buscas inspirar confianza Ok Ahora También O sea Otra recomendación Que creo que no mencioné Es que lo ideal Es que en Twitter En Facebook En LinkedIn Esté alineada La misma foto O al menos fotos Que sean tomados Similares Similares Que se vea que eres tú Porque conozco personas Que tienen fotos Diferentes en cada red social No, no Y son diferentes En uno uso más filtros Y en otro uso mucho más Eso para tener coherencia Y que tu identidad En redes sociales A través de la foto Sea sólida Claro Y si vas a cambiar Una foto en Facebook La cambias en todas Muy buena Muy buen tip Pues bueno Lamentablemente Se nos acabó el tiempo Gabo rápidamente ¿En dónde te puede encontrar La gente? Me pueden buscar en Twitter Como Arroba Gabriel Rendón Y en Instagram Es curioso Porque me pueden encontrar Como arroba Rendón Gabriel Está al revés Está al revés En Instagram Pueden ver mi trabajo Arroba Rendón Gabriel De verdad Les recomendamos muchísimo Si no nos creen Vean su trabajo Este chavo de 22 años Es un gran Gran profesional A nosotros nos encanta Trabajar con él Y bueno Te agradecemos mucho Que estés con nosotros Gracias por la invitación Gracias por un programa tan padre Y bienvenido Cuando gustes Gracias Nos vemos Muchas gracias Cuídense Hasta luego Buenas noches Radio TV Punto MX Presento Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil